¡Mmm! ¿Qué de nuevo, viejos? Oigan, quiero invitarlos a la Carnage, edición Christmas Fest este 21 y 22 de diciembre en el gimnasio de la Deportiva Torreón, en la calzada Paseo de la Rosita, Colonia Campestre, la Rosita en frente de la preparatoria Venustiano Carranza. ¡Sí, así es! Vamos a estar de 11 de la mañana a 8 de la noche, con muchos invitados, Insuno Atena Conductora y Mievas Cosplay, a Conso Obregón y Enclalabos de muchos personajes. La cooperación es de 40 pesos en general y 35 pesos cosplay. Recuerden, este es un evento 100% familiar, así que, niños, lleven a los papás, papás, lleven a los niños y allá nos vemos.